¿Cuál es el servicio público que peor funciona en Tucumán? Entérate, ¿qué opinan los tucumanos? No sé, es medio difícil. Porque todos tienen su falencia. No sabes decir, digamos, porque la verdad que son medio pésimos casi todos. Yo vivo en un pueblo, así que no llega el gas, digamos. O sea, hay gas, pero llega hasta la esquina de mi casa, digamos. Pésimo. Bueno, después el servicio de la luz, que hace un poquito de calor y ya te quedas sin servicio. Más que nada en colectivos. Más que nada en el servicio en el que están brindando horario en los que se manejan. Diecinueve. Nunca hubo quejas con el diecinueve. Tiene más empatía con el tema de trabajadores, estudiantes y yo creo que eso lo hace una mejor línea. Creo que transporte. Porque como yo lo utilizo todos los días, entonces es como que se me complica muchísimo con el tema del transporte, sí. Es muy difícil manejar eso porque no hay que salir mucho tiempo antes. Es todo un tema, es... Todo. Todo es complicado, sí. Hacen lo que pueden, calculo. Pero todo lo que es la parte de luz, gas, siempre hay algún problema, no conozco a nadie que esté conforme. Las asapores que no cumplen, nosotros pagamos las boletas y cuando vos las necesitas nunca están.